Shalom, Obrajo, Tamado Sahim, que el Eterno Yahweh lo bendiga. Aquí estoy junto a mi amada esposa. Amén. Amén. Y le bendiga a todos. Amén. En esta hermosa noche que ha creado el Señor, tenemos un tema muy picante, pero edificante. Amén. Yo estaba viendo un video, igualmente mi esposa lo vio, de una persona que empezó a hablar acerca de las relaciones íntimas. Sí. Y empezó a hablar un grupo determinado de cosas. ¿Te acuerdas, mi amor? Así es, gloria a Jesús. Y esa persona empezó a decir las cosas que podíamos o no hacer mientras estábamos teniendo relaciones íntimas. Amén. O sexuales. O sexuales. Y obviamente grande aquí ya. Amén. Entonces, mis amados, la Sagrada Escritura dice en Génesis, en su capítulo 2, habla acerca de la manifestación de la creación del hombre. En el capítulo 1, verso 26, habla acerca de lo que Dios tenía en su mente para hacer. Amén. Y Dios manifiesta en el capítulo 2 lo que ya tenía. Y del hombre saca, de la costilla del hombre, saca a la mujer. Gloria al Señor. Esta mujer, cuando el hombre la vio, le dijo, varona será llamada, porque del varón fue tomado. Así. Y dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. O sea, no están diciendo que son dos carnes. No. Sino que serán una sola carne. Amén. Y no dice que Dios une espíritu, sino que Dios une qué? Carne. Carne. Y Dios dijo, Dios vio que era bueno, ¿no era? Amén. Y le dijo que se multiplicasen y que fructificasen la tierra. Sí. O sea, ellos no se iban a multiplicar viéndose, ni topándose. Ni hablando en lenguas, ni brincando, ni saltando. Ellos se iban a multiplicar teniendo relaciones sexuales. Sí, uniéndose. Haciéndose una sola carne. Amén. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? En esta hermosa hora. Que nosotros no podemos escuchar todo tipo de voces que estén hablando por ahí, diciendo que la mujer y el hombre no pueden deleitarse en el término de lo que es las relaciones sexuales. Señores, la relación sexual no es algo que está mal visto ante los ojos de Dios. No es algo prohibido ante los ojos de Dios. Así es. Entonces, la gente quiere estar prohibiendo cosas que la Biblia no prohíbe. Es más, cantar de los cantares. Está, es escrito, habla de la vida de un hombre llamado Salomón. Con una mujer cusita, o mejor llamada la amada, ¿no? Y esta mujer, alabamos al Señor, estaba enamorado Salomón de ella. Y habló todas las experiencias que tuvo. De tal manera que ella le dijo, ven, ven mi huerto, etcétera, etcétera. Todo el mundo conoce los textos salomónicos. Sí, de los cantares. De cantar de los cantares. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo usted va a pararse en un lugar público, utilizando las redes sociales, para decirle a la gente que el esposo no puede tener relaciones con su esposa? Para tener relaciones con ella tiene que ser con ropa. Hay que tener mucho cuidado con esos temas. Porque hay personas que son muy débiles. Se la boca, que te oigan. Hay personas que son muy débiles mentalmente. Y que todo lo que escuchan lo quieren absorber y practicar. Entonces, hay que saber cómo uno va a hacer las cosas. Por eso, nosotros los cristianos tenemos un manual. Que es la palabra del Señor. No podemos quitarle ni ponerle. Dios lo dijo claro. Dice que hay de aquel, ¿verdad? Que le añade o le quite a su palabra. Entonces, la palabra del Señor nos habla claro. Gloria a Jesús, aleluya. Cuando dicen de que nos uniremos. Gloria al Señor. Señor, y que eso de que mi esposo no puede ver mi cuerpo no está bien. ¿Dónde fue que sacaron eso? Porque eso quiero yo también saberlo. Porque si somos una sola carne. Y la Biblia dice claramente que la soltera viste, vive para Dios. Para Dios. Pero cuando se casa, vive, viste para complacer al marido. Amén. Y tú te imaginas que en una zona íntima, mano, en una zona íntima, que el esposo esté con un grupo de ropa en una zona íntima. Mira, esta es nuestra habitación. Esta es nuestra zona íntima. Claro. La zona donde yo y ella, amén, tenemos nuestra intimidad. Donde no tiene acceso los niños. Hay una puerta acá. Amén. Hay un horario donde los niños se duermen. Gloria a Jesús. Todo aquí que sabe que es cristiano. Amén. Que tiene hijos. Sabe que los niños algunas veces hay que dormirlos. Para poder tener nuestra intimidad. Sí. Y uno duerme en los niños. Y algunas veces no solamente nos basamos en que lo dormimos. Sino que pasamos a ver si los niños están durmiendo realmente. Para uno poder deleitarse en su esposa. Para uno poder deleitarse en su esposa. En su mujer. La Sagrada Escritura dice que nos deleitemos en la mujer nuestra. No en la mujer ajena. Claro. Ay, sí. Entonces, ¿qué es un deleite? Es un disfrute. Es algo que es de agrado. Sí. Y imagínate que la mujer no puede hablarle a su esposo. Que no puede quejársele a su esposo mientras está teniendo relaciones. Bueno. Oye, si usted no tiene vecino. Y usted tiene un cuarto solo. Exacto. Amén. Porque hay que ser un poco moderado, claro. Usted no tiene vecino. Usted tiene un cuarto solo con su pareja. Disfrute la sexualidad. Disfrute el hacer el amor con tu pareja. Amén. No es pecado. La esposa no se puede tirar ahí, como una zombie. No, jamás. Tiene que reaccionar a las caricias de su esposo. Claro. Porque no está bien que una mujer se tire así, como a lo que da mi bond, como dice. Si tú trabajas y yo espero que tú termines. No, no es así. Porque supone que tu pareja quiere sentirse bien y quiere sentir que dejó su pareja satisfecha. ¿Verdad que sí? Porque si eso no está, entonces hay un problema bien grande. Tenemos que tener mucho cuidado con esas partes. ¿Por qué? Porque es que al hombre le gusta saber, gloria a Jesús, aleluya, que su esposa está sintiéndose, está complaciendo. Porque la relación sexual, hermano, ahí no podemos ser egoístas. No. En la relación sexual, por eso siempre digo que la relación sexual no inicia. Porque una cosa es tener sexo y otra cosa es hacer el amor. Amén. Cuando tú vives con una mujer, tú tienes que complacer sexualmente a tu esposa, que ella se sienta complacida. Acuérdese que la mujer no tiene el orgasmo similar al hombre. No. La mujer es diferente al hombre. Más difícil, ¿no? Claro, la mujer es más difícil. Por ende, para usted poder motivar a su esposa, tiene que iniciar desde el principio. Sí. Escuchen. Usted tiene que iniciar desde el principio. ¿Dónde? Desde la mañana. Amén. Amén. Hablando con tu esposa, motivándola, diciéndole lo bella, lo hermosa que está. Por eso la mujer tiene que cuidarse. La mujer tiene que mantenerse linda, mantenerse bella, mantenerse en pudor y modestia. Amén. Pero eso no quita la santidad. Amén. Eso es así. Entonces, uno no puede querer dejarse llevar de un grupo determinado de personas que no conocen la palabra, que no conocen a Dios, en el lugar íntimo, en lo íntimo, en el vínculo íntimo. Porque Dios no conoce, hermano, personas que dicen que los esposos no se pueden bañar juntos. No. Pero es que ella es mi cuerpo y yo soy su cuerpo. Yo conozco todo lo de ella y ella conoce todo lo mío. Claro. Eso es así. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esas palabras o ese... Esas enseñanzas. Sí. Lo que van a hacer es que van a destruir matrimonio. Claro. Tenga mucho cuidado de lo que lo están escuchando. Principalmente, la mujer es sana doctrina. Principalmente, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es que a veces la mujer es sana doctrina, capta más esas cosas y entonces eso afecta el matrimonio. Por favor, trate de usted complacer a su esposo, trate de complacer a su esposa, trate de llevarle una rosa, trate de... Eso es que no se puede besar, que no se puede hablar al oído. ¿Cómo que no? No. Es que usted tiene que motivar a su pareja. Pero claro, porque es que el hombre con la vista, la mujer hay que... Con los oídos. Claro. Porque a la mujer le encanta escuchar las palabras bellas que su esposo le dice. Hay veces que hay hombres que no son muy detallitas con la voz, pero llevan una rosa. Sí. Le llevan algo que la mujer... Eso le da a entender a la mujer que el hombre, claro, esté en ella. Ahora, no... Tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas, lo que van a hacer, que aparte de destruir los matrimonios, van a mandar a los hombres o a las mujeres a buscar en la calle... Lo que no tienen en casa. Claro. No, y que quizás lo tienen en casa, pero no lo están usando. Vamos a ponerlo así. Es que yo te digo algo, princesa, amor mío. Si yo estoy saciado... Sí. Si yo comí, yo no voy a tener hambre. No. Porque ya yo comí. Me pueden dar la comida más exquisita. Ya yo comí. Sí, eso es saciado. Entonces, en la casa, si lo que esté en la casa... Porque yo puedo tener una mujer ahí, pero una mujer que de una manera u otra está teniendo relaciones sexuales con su esposo, se tira ahí, no hace nada. Y a la era medieval... O sea, quieren que la persona tenga relaciones sexuales al estilo medieval. Cuando las mujeres se alzaban la farda y el hombre tenía relaciones con ella sin sentir a esa mujer. Simple y llanamente maltratando. Algunas veces muchos hombres maltratan a sus esposas. ¿Por qué? Porque hacen cosas que creen que ellas están sintiendo placer. Y lo que están sintiendo es dolor. Muchos hombres, utilizando la palabra de Dios, amén, y diciéndole a su esposa, es que tú tienes que servirme. Prácticamente le están violando. Sí, claro. A la mala. Ella tiene que tener relaciones sexuales a la mala. Entonces, tenemos que entender esto. El evangelio, el evangelio de Dios tiene todo lo que se puede hacer o no hacer. Amén. La Sagrada Escritura es clara. Dice, no podemos tener relaciones sexuales cuando la mujer está menstruando. ¿Por qué? Por causa de salud. Acuérdese que la mujer está botando secreciones, amén, que son tóxicas para su cuerpo y también para ti. Te pueden dar cualquier tipo de enfermedad. Así es. Y hace daño también. Si la mujer está, amén, en una etapa, amén, que se está poniendo óvulos, diferentes tipos de cosas, o tiene, hay una cosa, ¿cómo le llaman? Que a usted le duele muchísimo, que tiene una enfermedad de la mujer, amén, ¿qué le sucede? Pues el hombre tiene que esperar que la mujer esté bien. Infección vaginal, amén. Si la mujer también está teniendo diferentes tipos de enfermedades, amén. Usted tiene que saber que la mujer lo tiene. Por eso usted tiene que tener cuidado con su esposa. Por eso es la comunicación, ¿no? Por eso hay que comunicarse en el matrimonio. La comunicación es buena. ¿Sabe por qué? Porque con la comunicación usted se da cuenta que está bien, que no está bien, que le ha agradado a su pareja, que no le ha agradado a su pareja. La comunicación nos ayuda a permanecer juntos y eso evita problemas. ¿Por qué evita problemas? Bueno, porque me siento aquí con mi esposo y le digo, papi, mira, esto y esto no está bien. O esta manera de tuyo tener relación, o qué sé yo, que me duele, me hace esto. Hay que comunicarse. Amén. Porque si me quedo callada en la parte de la intimidad, de lo que me hace daño, oye, me va a hacer un daño que cuando yo quiera venir a echar para atrás ya, no va a haber vuelta atrás. Entonces es bueno que usted se siente con su pareja, usted dialogue. Amén. Que usted sepa lo que le gusta, lo que no le gusta. También es bueno ser detallista. Usted quiere, hasta la mujer, la mujer no tiene que esperar solamente que venga el hombre. Usted un día consigue, dice, papi, ven, hoy invito yo. Pero, aunque tú misma agarres y le pases los cuartos y te me apagas tú, pero hoy invito yo, ¿verdad, mi amor? Claro. Es bueno, es bueno usar eso entre los dos. El hombre siempre tiene que ser expresivo. Sí. Y, vuelvo y le repito, su esposa requiere saber, porque cada ropa que se pone, cada cosa que hace, lo hace para llamar a la atención al esposo al cual tiene. Y usted como esposo tiene que también, amén, ser sabio y corresponder. Su esposa está, amén, vistiéndose elegante, vistiéndose guapa, amén, para ti, para llamar tu atención. Mi amor, qué bien tú te ves, qué hermosa estás, guau, mamá está piedra. Sí, hermano, eso no está, eso no está, eso no está, eso no es un vocablo, no es un vocablo colegial. Mamá se ve bien, tú te ves bien, mami, tú todavía estás buena, como dicen muchas personas acá en nuestro país. O sea, exalte a su esposa en lo íntimo, porque hay personas que afuera vocifera mucho, pero en lo íntimo son otra cosa. Tu esposa debe satisfacerse, tu esposo debe satisfacerse, debe haber una satisfacción mutua y tener un mutuo acuerdo. Tú vas a salir a buscar a Dios, dice la Biblia, la Biblia dice, si yo voy a buscar a Dios, me voy a meter en candela, en llamar, en chipa, en fuego, en vapor de humo. Como estoy casado, tengo que hablar con ella y tener una conexión, un mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque yo no sé si ella está teniendo deseo de tener relaciones sexuales conmigo. Sí, que te den mucho cuidado con eso. Mi esposa quiere estar conmigo y porque yo soy muy santurrón, no quiero estar con ella porque, bueno, voy a buscar a Dios. Sí, tú vayas a buscar a Dios, pero Dios no estará de acuerdo contigo. No, porque está dejando una necesidad en su casa, entonces el enemigo puede meterse. ¡Claro! Entonces hay que ser muy cuidadoso, si usted quiere buscar a Dios, no es que no lo busque, busque a Dios. Pero póngase de acuerdo con su amada o con su amado. Usted lo dice con tiempo, ¿no? Amén. Con tiempo es mejor. O, por ejemplo, yo, papi, mira, tal y tal día yo quiero meterme con Dios, yo quiero saber si tú me puedes dar esos días. No así de repente, porque es que su amado es un ser humano. Sí. Entonces, puede ser que esté teniendo batalla, puede ser que fuera haya alguien haciéndole la guerra. Pero si usted agarra y atento a usted, porque usted va a buscar a Dios, agarra y se va y deja a su esposa, no, porque yo voy a buscar a Dios y tiene que aguantarse. No, no es así. No es así. Para eso hay que comunicarse. La Biblia lo dice, claro, que tiene que haber un mutuo acuerdo entre los dos. Y no durar tanto, ¿eh? Para que el enemigo no se vaya a meter. No se meta. Entonces, lo que el Espíritu Santo, porque hay personas que piensan que el Espíritu de Dios se va mientras tú estás teniendo relaciones sexuales. No. El Espíritu de Dios está ahí porque tú no estás haciendo nada malo. El Espíritu del Eterno está ahí. Si Dios se va, entonces se van a meter los demonios. Se van a meter las malicias. Dios está ahí porque la sexualidad, tener relaciones sexuales con tu esposa, no es pecado. No está mal visto ante los ojos de Dios. Disfrute, hermano, mire, usted no consume droga. Usted no fuma cigarrillos. Usted no va a los barrios. Usted no brinca. Usted no salta. Usted no hace cosas que otra persona hace. Usted tiene su pareja. Usted oró para tenerla. Duró muchos años para tener su pareja. Le oró al Señor. Esperó su tiempo. No permita que nadie le impida a usted poder disfrutar de su pareja. Poder disfrutar de la intimidad con su pareja. No se tire en una cama como una momia. No se tire ahí como que usted no está sintiendo nada. Porque eso le hace daño a su esposo. Le hace daño a su pareja. Porque su esposo se está esforzando. Pero está creyendo que usted no le está agradando. Amén. Porque usted no es una mujer de la calle. Usted es una mujer que tiene su esposo que debe complacerlo. Igualmente esposo. Usted no llega de una prostituta. Usted no llega de una mujer ramera. Usted llega de una mujer que merece respeto. Y si usted en el día no trabajó. Escuche bien. Aún dentro de la iglesia. Cuando nosotros antes de entregarle al predicador. ¿Qué hacemos? Primero. Hacemos un culto de altar. Sí. Ese culto de altar es un culto de oración. Donde una persona empieza a orar. A presentarle al Señor. En el culto. Etcétera. Después. ¿Qué hacemos? Hacemos. Le entregamos a los adoradores. Amén. Los adoradores crean un ambiente. Amén. Después las hermanas que cantan los signos del inario. Después entonces. El devocional. Viene el devocional. Después del devocional. El devocional especial. Entonces vienen las partes especiales. Y después entonces el mensaje. Porque es la parte que uno requiere para que Dios le hable. Todo paso a paso. Entonces todo tiene un paso. Entonces usted no puede ir. A tener relaciones sexuales con su esposa. Sin crear el ambiente. Ahí sí. Así es. No. Primero. Crea el ambiente. Crea el ambiente en su casa. Crea el ambiente en su familia. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Crea el ambiente. Terminamos con esto. Gloria a Jesús. Aleluya. También hay. Amén. No importa. No importa. Princesa. Princesa. Que no esté casada. Amén. Todos deben saber eso. Todos deben conocer esto. Para que cuando usted se vaya a casar. Usted no vaya a su matrimonio. A crear caos. Mucha gente no se está. Escuche bien. Y esto es profundo. Hay tanto divorcio. Hay tanto problema. Porque en la parte sexual no hay conexión. Sí. No se conocen. No. No. En la intimidad. Se comprende muy bien en muchas cosas. Pero la intimidad no. No. Porque que no hay llenura. No hay conexión. No hay llenura. Por eso es que tenemos tanto divorcio. Tantos fracasos en la iglesia. La iglesia es el lugar donde más divorcio hay. Sí. Y es un fracaso. ¿Por qué? Porque no se ha educado en la parte sexual. Mi amor. Esto no se habla. Y ahora los que quieren hablar esto. Están televisando. Están hablando contrario. Así mismo. Entonces tenemos que entender eso. Amén. Deleítate en la esposa que el Señor te dio. Deleítate en el esposo que Dios te dio. Y digo. Yo no quiero que usted. Que no está preparado todavía. Que está buscando. Dice. No ya. Me está buscando esposa. Pero usted sabe que no está preparado. Para tener un matrimonio. Hermano. Sostener un matrimonio. No es cosa de niño. Así mismo. Esto es para personas de carácter. Yo creo que los pastores deberían decirle esto a la gente. Sostener un matrimonio. No es para niños. Es para personas de carácter. Porque usted tiene que lidiar. Amén. Tiene que lidiar con el carácter de tu esposa. Y tu esposa lidiar con tu carácter. Y ir mordiándose. Es un asunto de tiempo. Amén. Gloria a Jesús. Entonces. Para que no haya tanto divorcio dentro de la iglesia. Y tanto divorcio y de recasamiento. Y que me recasé y me divorcié. Y me casé y me divorcié. Es mejor que usted se detenga a pensar. Y esperar el tiempo. Amén. El tiempo específico. De madurez. Para que usted pueda sostener un hogar. Si hay otro punto. Que si usted se casa con la mentalidad. De que usted se puede recasar. Usted lo va a hacer. Cásarse con la mentalidad. De que su pareja. Usted y su pareja. Es para siempre. ¿Por qué? Porque hay personas que. A lo primero son muy bonitas. La pareja. La pareja es muy linda. Hay un regalito. No nos peleamos. Y quizás si no peleamos un chin. Bueno. Volvemos y nos juntamos. Después que están en el matrimonio. Que empiezan a salir. Porque hay cosas que en el noviazgo no se ven. Que en el matrimonio se ven. Sí. Hay carácter. Que en el noviazgo no salen. Pero en el matrimonio salen. Entonces usted tiene que tener la capacidad. De que pase lo que pase en su matrimonio. Tiene la capacidad de usted aguantar. No pensar inmediatamente. Ay yo no sabía que él era así. Me voy a dejar de él. No. No es así. Oye. Ey tú estás diciendo algo profundo mam. A ver. Porque ahora no es hasta que la muerte no se pare. Sino hasta que la gordura no se pare. Hasta que las actitudes no se pare. Hasta que ella me haga algo que no me gusta. No se pare. O sea que ahí no hubo amor. No hubo amor. No. Porque cuando hay amor. Usted trata de aguantar. Y de que su pareja entienda. De usted hablar con su pareja. Hermano. Aprenda eso. Hable. Dialogue con su pareja. No por cualquier cosa. Quieran agarrar y separarse. También la pareja que tienen hijos. Ustedes van a tomar una fuerte decisión. Siéntense. Hable. Sí. Porque que causan daño. Puede hacer que. Ah no. Porque él me hizo esto. Hable con Dios. Vaya a la presencia del Señor. Si su esposo está gruñón y está insoportable. Vaya a la presencia del Señor. Ahora sabe por qué. Para que el papito le jale la oreja y tiene que jalar. ¿Sabe por qué no van a la presencia del Señor? A ver. Escuchen ciencia. Muchos no van a la presencia del Señor porque no fue el Señor que se la dio. Fue Facebook, fue Whatsapp, fue Twitter. Y si Facebook te la dio, cuando tú tengas problemas, que Facebook te resuelva. Y Facebook no va a resolver. Y Facebook no te va a resolver. A ver, tratemos de hacer todo lo posible. De que todo lo que vayamos a hacer sea Dios el centro. Sí. En todo. No vamos a ser muy extenso porque la hora está avanzando. Amén. Nosotros tenemos una. Ah. Dilo, 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 dilo. Anuncio. Una conferencia. Ya es este lunes 25 que es día de fiesta. No se te va a bajar el mano ahí. Usted puede hacer su pregunta. En la conferencia se le va a responder. Toda clase de pregunta. Por eso la vamos a hacer matrimonial. Para que entonces, como se va a hablar claro, usted sabe que uno va a dejar a los niños en la casita. Para que, bueno, sabe que los niños absorben mucho. Entonces, al absorber tanto, lo vamos a hacer entre personas adultas. Bueno, hermano, vamos a romper con muchos. Tabú. Tabúes que hay. Sí. Pues, por amor a Dios, trate de. Si usted quiere venir, venga. Amén. Amén. Lo vamos a hacer con más de que ya profundo. 150 pesitos. Sí. Es profundo, tú sabes, para comprar el bus de la iglesia. Oren por eso. Sí, por favor. Oren bien. Oren mucho para que se dé buena. En el nombre de Jesús. Que sabemos que se va a dar buena porque hay muchas inquietudes que tanto los hombres como las mujeres, la pareja tienen. Y también las personas que están comprometidas también, para que cuando se vayan a casar, ya tengan algo en su cabecita. Sepan cómo lo van a hacer y etcétera. También los que no tienen su pareja, pero son mayores, para cuando la tengan, vengan para que se informen. Amén. Y sepan cómo actuar. Sepan cómo enamorar a su pareja. Por favor, voy a les reitero. No se separe por cualquier problema que haya en su pareja. No se separe. Aprenda a dialogar. Aguante. Aguante. Porque lo más lindo es cuando, un ejemplo, estamos guapos, pero lo más lindo es cuando llega la reconciliación. Cuando esa reconciliación llega, ese matrimonio, esa pareja, es más fuerte. Ya yo me estoy recordando. Ustedes saben lo que pasa. Cuando llega la reconciliación, hay como un fuego, una llama. Claro. Como que, oh my God. Porque es duro cuando la mujer está en el otro lado de la cama, que no me toques. Guapa. Y de repente, como que esa llama empieza al de él. Tú te sientes ahí. Y tú dices, oh my God. Y uno empieza a ir a su chutito. Y uno empieza a volver. Y perdóname, mi amor. Tú sabes que yo no lo voy a volver a hacer. Y uno va. Es una gran motivación. Mi amado me llama mi picapollito. ¿Ustedes sabían? Mi reflequito. Amén. Amén. Y yo le llevo su picapollito, su reflequito. Mi rosa. Trato de reconquistarla. Amén. Y creando un ambiente. Un motivo. Es más, yo creo que los... Perdón. Eso es bueno. Porque hay personas en el matrimonio que a veces están guapas. Y a veces el hombre crece con su esposa y quiere ir a lo que da mi bon. No. Eso no está bien, ¿verdad que no? No, hay que hacer una zapata. No, no. Haga una zapata. Conquiste. Conquiste. Hermano. Claro. Mande flores. Es más, si usted no tiene cuarto para comprar una flor. En la calle tú vas caminando y tú consigues una flor. Y tú llegas porque a la mujer lo que le importa es la intención. Usted llegó y le dice, mira, yo vi esta flor hermosa y me parecía a ti. Un regalito ahí. Sí. Un perfumito. Alaba. Claro. Alaba. Hermana, también yo le digo a las hermanas, y me digo, también tú te entras a la habitación. Despójese. Es una habitación. Sí. Amén. Despójese de todo peso y del pecado que te corrompe. Despójate con tu esposo. Que tu esposo pueda verte, que pueda motivarse contigo. Sé la mujer virtuosa. Juegue. Sabia. Juegue con tu esposo. Claro. Motívese con su pareja. Amén. Les repito, trate de gozar su matrimonio. Sí. Trate de disfrutar su matrimonio y mala parte sexual. Disfrútela, porque usted ha durado mucho tiempo esperando en Dios. Usted que es soltero y aquel que es casado, disfrute. Cuide su pareja. No permita que nadie, amén, que nadie, el Señor reprenda al diablo. En nombre de Jesús. Que nadie se meta en la parte sexual de tu pareja. Solamente Dios, que es, que tiene el control de tu vida. Y tú y tu pareja, amén, en conexión. Lo que a ella le gusta, lo que no le gusta. Amén. Ahorita decíamos que lo que es prohibido tanjantemente es tener relaciones sexuales con la menstruación. Por causa de la salud. Y contra natura. Y contra natura. También tener relaciones sexuales anales hacen daño a la salud. Es contra natura. Amén. Es contra natura. Esas son las partes bíblicas establecidas. Están ahí en la palabra del Señor. Amén. Que son contra natura y que le hace daño, amén, al cuerpo. Pero que en un momento determinado usted hable con su pareja en el oído. Que de repente le dé quijido o etcétera. Eso es parte. Amén. Eso es parte de la sexualidad. Sí, así mismo. Que Dios es bueno. Gloria al Señor. Entonces, sepa eso, mi hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde. Amén. Y ore siempre por la pareja. Ore siempre por los matrimonios. Ore siempre por las vidas espirituales de aquellos que se casaron. Amén. Tenemos que tener mucha sabiduría en lo que es el área matrimonial. Mucha sabiduría. Porque el matrimonio no es para mañana. Es para siempre. Sí. Y como es algo perpetuo, Satanás lo persigue. No hay una cosa que más Satanás persigue que los matrimonios, mi amor. Sí. Saben que las personas tienen que tener cuidado cuando tienen problemas en su matrimonio. de ir donde cualquier persona a buscar consejo. Porque hay personas que te aconsejan. No, no, déjalo. Hay más para adelante gente que dicen así. No, no le aguante eso. No aguante esto. No aguante lo otro. Suéltalo. Suéltalo. Una persona que usted vea y entienda que se puede ir donde esa persona a buscar consejo. Otra cosa, no se desespere. No, cásese al tiempo de Dios. Que siempre hay gente que te dicen, ¿y qué? ¿Y cuándo tú te vas a casar? Sí, no, no. No. Porque otro quiera, mi amor. No de ese paso. ¿Por qué? Porque no vayas a dar un paso para tu complacer o hacer que las personas se callen. Vas a fracasar inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo para que ya las personas dejen de decirte que cuándo es que te vas a casar. Aguanta. El que le molesta es que se mude. Pero no de un paso para tu complacerlos a ellos. Da el paso al tiempo de Dios. Órale al Señor. Si ya hay alguien que a usted le llama la atención, órale a Dios. ¿Me entiende? Claro. Si esa persona usted entiende que también está mirándolo a usted, pues entonces hable con esa persona. Tú le dices, bueno, vamos a orar. Vamos a orar. A ver si es la voluntad del Señor. Claro. No adiórando y con el mazo dando. No, no. Oren ustedes dos y hablan con sus pastores para que sus pastores, entonces oren por ustedes. No se puedan estar regándolos. Sí. Ay, sí. Porque siempre hay gente que se sueña. ¿Usted me entiende? Hay gente que siempre se sueña otro negativo, que eso no es de Dios, que cuidado. O de otro te dice, eso es de Dios, que ya Dios me reveló. Y algunas veces no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque hay parejas que son, que conectan y hay otras que no conectan. Así mismo. Entonces hay gente que se desesperan y creen que Dios no habla. Dios se revela todavía. Dios se revela. Entonces usted, la pareja y sus pastores, ellos van a estar orando y ustedes también. Y ustedes van a ver que Dios va a revelar. No es bueno que cuando ustedes estén orando, como dice el pastor, como es adiódando con el mazo dando. No. Diendo para Zambil, para Agoramol, para Jumbo. Tú no estás casado. Tú lo que estás es orando. Y ni que estás celando. No, no estoy celando porque esto ya eso no es suyo. Usted está orando para que Dios confirme si esa va a ser su pareja. Profundo. Eso no puede estar. Discúlseme que le estoy diciendo esto. Besadera y tocadera. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que Dios te diga que no. Ya ella va a estar amansillada. Ya va a estar amansillada. Claro. Entonces. Espera. Claro, espera. La mujer tiene que cuidarse, darse su valor. Ahora, Dios dijo que sí. Entonces llega el momento de lo que es el compromiso. Porque ya hay algo seguro. Dios habló y Dios está de acuerdo. Amén. Esperemos el tiempo de Dios. Amén. Amén. Cuando tú agarras el artículo, primero tú oras. Por hora. Y después entonces apartas el artículo. Sí. Con el anillo. Entonces. Y después de que apartas el artículo, no te llevas el artículo para la casa. No. No. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Claro que sí. Entonces después, cuando terminas de pagar el artículo, es que te lo llevas para tu casa. Claro. Padre, gracias. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Padre, por cada una de las personas que están ahí. Sí, sí. Los matrimonios que están ahí. Padre, pon Dios amado, pasión. Espíritu Santo, sí. En cada uno de los matrimonios que nos están viendo. Sí, Señor. Pon esa pasión. Ese amor. Que ese amor crezca. Que ese deseo. Trae comprensión. Trae comprensión. Trae capacidad. Sí. Y mira aquellos, Dios amado, que están orando. Poderoso. Que están orando por una pareja o que están orando con una persona. Ayúdalo, Señor, a resistir. Amén. A poder avanzar. Rompe cadenas. Quebranta toda malicia. Por el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Son favores que te pedimos. Sí, mi rey. En el nombre de Jesús. Para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Así que, mi hermano, shalom. Ubrajot. Que la pasea con ustedes. Se le quiere bastante. El video quedará ahí para que usted lo comparta con nosotros. Shalom. Amén. Dios le bendiga. Amén.